Hola y bienvenidos a tu canal Naty Salud, donde encontrarás toda la información para mejorar tu vida, con consejos, recomendaciones y remedios naturales, no olvides suscribirte para ser parte de nuestro canal. Seca tu vientre y déjalo totalmente plano, con solo hervir estas hierbas y aplicarlas de esta manera comparte. Somos muchos los que desearíamos, lograr tener un vientre plano de la noche a la mañana. Sin embargo, esto no se logra de manera mágica. Nosotros hoy, te traemos un espectacular tratamiento natural para vientre plano, con el cual, en un solo cuestión de días, lograrás eliminar toda la grasa de tu abdomen. Tratamiento natural para vientre plano, a base de hierbas. Se trata de un método natural, único y 100% efectivo. Si deseas adelgazar y tonificar tu abdomen, este tratamiento natural para vientre plano, es lo que necesitas. Es de suma importancia, mantener nuestra figura de acuerdo a nuestro gusto. Esto nos brindará siempre, un toque extra de confianza y autoestima. Sin embargo, la agitada rutina, hace que en ocasiones descuidemos nuestros hábitos saludables. Sabemos que el ejercicio y la dieta, pueden llegar a dar buenos resultados, pero... Signo de interrogación abierta ¿Cuánto tenermos que esperar para notar el cambio? El tratamiento natural para vientre plano, que verás a continuación, comenzará a brindarte resultados fantásticos, desde los primeros días de su aplicación. Además, sabemos también que zonas como los muslos y el vientre, son las más difíciles de adelgazar. El tratamiento natural para vientre plano, que te mostraremos hoy, consiste en una poderosa crema reductora, elaborada a base de hierbas medicinales. Se trata de una receta única e inigualable. Sus efectos son asombrosos. Lo mejor de todo, es que se trata de una crema que podrás elaborar tú mismo, y además, a base de productos sumamente naturales. Es verdad que podemos encontrar todo tipo de cremas reductoras, en las farmacias. Ahora bien, estas suelen ser demasiado costosas, y por lo general, están dotadas de productos químicos, que pueden llegar a poner en riesgo a nuestra salud. Mira cómo preparar este poderoso tratamiento natural para vientre plano. Receta de crema reductora natural para adelgazar el vientre. Necesitarás, manzanilla seca, romero y lavanda, una taza de flores de estas hierbas. Una cortina de plástico. Una sábana de cama. Procedimiento, toma un recipiente grande, y mezcla allí las flores seleccionadas, con un poco de agua caliente. Deja que el preparado repose durante 5 minutos. Moja la sábana con dicho preparado, y luego exprímela bien hasta que no gotee. Coloca la cortina de baño sobre el colchón, para que este no se moje luego. Envuelve la sábana húmeda en tu vientre, y luego también la cortina. Mantente envuelto durante unos 10 o 15 minutos, para finalmente secarte con una toalla. Realiza este fantástico tratamiento natural para vientre plano, dos o tres veces a la semana, y maravíllate con los resultados. No esperes más para mejorar tu estilo de vida. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y ayudanos compartiéndolo con tus amigos. ¡Suscríbete al canal!